Durante el debate internacional sobre fiscalidad y justicia fiscal, el economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Ismael Cepeda, aseguró que los gobiernos centroamericanos deben repensar los incentivos fiscales que otorgan a los inversionistas. Una de las principales herramientas que tienen los países es tratar de revertir la matriz del cobro de impuestos, es decir, pasar a la progresividad fiscal donde los impuestos directos son los que deben de campear en la recaudación tributaria y donde debe de existir realmente un estudio de cuál es el impacto socioeconómico de darle los privilegios fiscales. Cepeda también señala que una de las razones por las cuales la región atraviesa una crisis fiscal es porque los gobiernos han otorgado privilegios fiscales a empresas transnacionales. Entre tanto, el economista peruano, miembro de la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos, sostuvo que en la región hay mucha desigualdad y muchas exoneraciones fiscales. Que las transnacionales no están pagando todo lo que deben, ¿no? O sea, tienen todo un sistema de planificación para evitar el pago de impuestos y además también deslocalizan, sus beneficios llevándolo a paraísos fiscales. Según los economistas, Costa Rica es el único país de Centroamérica que cuenta con la legislación para otorgar incentivos fiscales, pero garantizando que el Estado tendrá alguna retribución. Mientras que en el caso de Honduras, el país pierde anualmente, según las cifras del Fondo Monetario Internacional, unos 1.400 millones de dólares debido a las exoneraciones a empresarios.